muy buena gente linda cómo están bueno espero se encuentren bien les doy la bienvenida al taller de pil y electricidad vamos a trabajar con esta maquinita una bosh de 13 milímetros sinceramente no sé lo que le pasa no le consulte al dueño me dijo que me la iba a dejar y que la arregle así que no no es de 13 milímetros perdón es de 10 milímetros así que la vamos a revisar juntos vamos a ver cuál es el problema que tiene vamos a hacer un pequeño control y debemos a ver si lo podemos resolver mientras tanto tenemos preparados una facturita masita el mate amargo termito con agua caliente así que bueno gente me pongo a desarmar esto y estoy con ustedes en un momento bien ya la tenemos desarmada lo primero que vamos a hacer como un chequeo es revisar los carbones así que sacamos las cajitas los carbones y podrán notar que el carbón citó no está saliendo se quedó trabado ahí así que por lo tanto este puede ser ya la manifestación del problema no tiene carbón vamos a ver el otro bien este sí pero este no ahí pueden notar la diferencia así que lo que vamos a hacer es vamos a buscar la manera que esto salga un poquito más para ponerlo en marcha y probarlo si llega a arrancar solamente tenemos que cambiar el carbón de la máquina un chequeo general o a simple vista no muestra eso no hay con una lija pequeña vamos a limpiar el el colector que notamos acá a ver si lo puedo vamos a limpiar el colector esto vamos a volver a colocar en su lugar y vamos a tratar de ver cómo trabajamos con éste ahí lo tenemos así que indudablemente el problema lo tenemos aquí no podemos hacer otra cosa ahora cómo podemos hacer para probarlo ya que al colocar esto por ejemplo al colocarlo hacemos esto qué pasa lo colocamos y el tope vaya entonces el carbón no queda escondido y nosotros queremos sacarlo un poquito más entonces lo que vamos a hacer es volver a retirarlo vivió que acá nos queda una ranura ahí bien lo que vamos a hacer es rellenarlo con algún pedacito de cartón entonces cuando empujamos el carboncito va que va a quedar un poquito más afuera vamos a probarlo aquí encontrar un pedacito de plástico que nos puede venir muy bien vamos a cortar un chiquillo creo que va a ser poco vamos a probarlo ahí está eso es lo que quería lograr que el carboncito me quede un poquito afuera entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a cortar un chiquillo más a éste porque va a molestar a la hora de hacer la conexión vuelvo a colocar bien vamos a poner uno más en paralelo bien vamos a poner uno más en paralelo ahí está, con eso estamos, entonces volvemos a enchufar colocamos en su lugarcito no recuerdo cómo iba bien perfecto bien, si no me equivoco el cablecito, bueno tendría que, después cuando mire el video me voy a dar cuenta cuando mire el video nuevamente pero si no me equivoco el cablecito del enchufe vamos a apretar un poquito porque quedó un poco flojo ahí estamos bueno, en qué consiste este video, bueno lo que están viendo es encontrar el problema, no tenía idea de cuál era el problema no le había preguntado al dueño lo primero que hice fue enfocarme en los carbones y bueno, juntos hemos visto que esos carboncitos están pidiendo, por lo menos el de este lado está pidiendo cambio bien, ahí está, ahí sí, era justamente así bueno, lo que voy a hacer es lijarlo un cachito pasarle una una lijita armarlo y vamos a probar con ese carboncito que lo extendimos un poquito a ver si funciona, si está funcionando significa que lo cambiamos y solucionamos el problema o este trabajo que hicimos puede ayudar a que por ejemplo se le estropee la máquina y está en un lugar donde no consigue repuesto va a andar por un tiempito más como verán, la lijita estoy limpiando los colectores podrán notar la diferencia entre una situación o sea, unos minutos anteriores al video como estaba esto, estaba completamente negro ahora ya está limpio bueno, lo que vamos a hacer ahora es acá vamos a agarrar un pincelcito vamos a limpiar que no quede ningún vestigio de de la limpieza y vamos a colocar su tapa la limpieza la limpieza Gracias por ver el video 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 Así que bueno, gente linda ¡Fuerza, tío! Bueno, gente linda, hasta acá llegamos con este videito Nos vemos en el próximo No sé si será este Pero en algún otro video vamos a estar trabajando Con algún electrodoméstico Y prontamente vamos a también subir este Como Mostrándole cómo cambiar los Carboncitos de esta maquinita ¡Chau, gente linda!